Hola, este se llama María Juana, nosotros somos Danska y este es Zona Backline, hermano. Escucha. Muchas gracias, esto se llama María Juana, en la negra y en la blanca, Juan Pablo Martínez, oye, escúchalo. Cada que te veo te quiero más que a mi propio sentimiento, a veces ya no quiero despertar jamás. Te necesito, baby, para poder vivir, para mí no es un sueño, no, es lo que quiero para mí. Si no te tengo a veces, quisiera soportar el daño que me haces, si tú ya no estás. Oh, 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 oh. Oye, María Juana. Dirí no, 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 no. Dirí no, 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 no. Que necesito vivir, para poder vivir, para mí no es un sueño, no, es lo que quiero para mí. Ya no grites, ya no llores, ten cuidado, no te agobies, que el momento es uno solo. Goza la vida, mi hermano, porque es un tesoro, por eso digo. Ya no grites, ya no llores, ten cuidado, no te agobies, que el momento es uno solo. Goza la vida, mi hermano, que es un tesoro. María Juana, oh, oh, oh. Tiago mía, cada que se me da la gana. María Juana, oh, oh, oh. Tiago mía, Tiago mía. María Juana, yeah. ¿Por qué? María Juana, ¿por qué? No puedo ya vivir sin ti, no, 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 no. ¡Chale! Y vamos a saltar esta tarde en zona backline y en todo el mundo. ¿Cómo dice? El día que en México haya pasado sufrimiento, muchas cosas cambiarán, muchos ojos se abrirán. Así que ven y enciende la llama que está en tu mente. El día que en el mundo haya pasado sufrimiento, muchas cosas cambiarán, muchos ojos se abrirán. Así que ven y enciende la llama que está en tu mente. ¿Por qué tú me has enseñado tantas cosas, María Juana? ¿Por qué tú me has enseñado a ver las cosas diferente a los demás? ¿Por qué tú me has enseñado tantas cosas? ¿Por qué tú me has enseñado a ver las cosas diferente a los demás? Muchas gracias, suena backline. Gracias mundo, gracias gente, esto es Danska. De corazón a corazón. Muchas gracias gente, Danska para rato. ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. Son la backline. Y Danska. Muchas gracias, cuídense mucho. ¡Viva México!